Crímenes sin el menor reparo, con total sangre fría, tenían en vilo a todos en Iquitos desde hace al menos dos años. Daniel Ceballos, dueño de una pollería, llegó a sufrir hasta tres intentos de asesinato entre el 2023 y 2024. Para la división de delitos de alta complejidad de la policía, fue blanco de la banda criminal Los Sicarios de Gabriel. Se podría tratar también de una competencia comercial, y lo estamos tratando de establecer, cuál ha sido el verdadero móvil. El líder de este grupo de pistoleros ha sido identificado por la Diviac como Joyner Navarro Tamani, alias Tuqui o Gabriel, un escurridizo prontuariado de alto vuelo. Tiene investigaciones a nivel internacional en Brasil, en Colombia, es un tipo que se desplaza por la tripartita, por Brasil, Colombia y Perú. Reuniendo sus mejores soldados, sus mejores sicarios. Aprovechando el desgobierno en la triple frontera amazónica, este grupo de delincuentes formó, a expensas del terror que sembraban, una feroz gavilla armada. Se trataba este grupo reducido, de ocho sicarios, al mando de Joyner Navarro Tamani, alias Tuqui o Gabriel. Llegaron a ser tan despiadados, pero a la vez tan requeridos, que impusieron una sangrienta tarifa de aproximadamente 3 mil dólares por cada bala disparada a sus víctimas. Este crimen, en el que las balas pudieron herir a cualquier transeúnte, y en el que la víctima cayó inerte tras lenta agonía, grafica el modus operandi de los sicarios de Gabriel. Eran tan ruines sus mecanismos, que incluso entre ellos mismos se daban muerte cuando alguno quebraba sus reglas. Toda organización criminal tiene códigos de muerte, tú no cumples, tú no acatas, te quieres salir de la organización, quieres formar tu propia organización, quieres traicionar la organización, te dan muerte. Ni siquiera queridos personajes de La Calurosa Iquitos se salvaban de esta organización criminal. El aclamado DJ Braga fue liquidado a balazos hace apenas dos meses. La cifra total de asesinatos que cometieron Gabriel y sus secuaces es aún materia de investigación. Empresarios, personas ligadas al ambiente artístico, abogados, líderes y cabecillas de otras organizaciones criminales también. La espesura de la selva les proveía escondite al cabecilla y sus cómplices. Por eso, la Diviak hizo un paciente a seguimiento con drones para dar con la ubicación de Joyner Navarro Tamani, cuyo rostro impávido esconde un peligroso historial. El pasado 14 de julio, luego que su guarida quedara sitiada por personal policial, fue capturado sin poder poner el dedo en su gatillo. Junto con él, cayó su esposa, alias Cati, quien según el coronel Franco Moreno, jefe de la Diviak, era quien reglaba a las víctimas de su pareja. ¿Cómo me van a tener a mí así? Yo no soy ninguna madrona, ninguna madrona. Una vez que los ubicaba en restaurantes, gimnasios, transitando por la calle, le comunicaba al cabecilla. El cabecilla llamaba, convocaba a sus sicarios para que le den muerte a los objetivos. En total, se allanaron siete inmuebles, se detuvo a cuatro personas y se desarticuló una mafia muy temible. Hemos podido penetrar el corazón mismo de nuestra organización. Crímenes como este eran comunes en Iquitos. Depende de la justicia que los sicarios de Gabriel no salgan en libertad y paguen con cárcel todos sus delitos.